José Fabián con Camboy Esteves en Nueva York. ¿Qué le cuenta Camboy a Fabián? Adelante. Esta calle al final Tiene su nombre Mi calle errante Que la ilumine Todo es sombras Y tiniebla igual que yo Mi calle triste Ahí si lo dejamos Aquí vivo yo Errante y sol Bueno, estoy aquí Ustedes saben que ustedes y nosotros Es el programa de las sorpresas ¿Qué es donde que está difícil? Bueno, yo estoy haciendo los saludos de Navidad Y quise conseguir a Camboy Esteves Para mí Uno de los padres del romanticismo No solo en República Dominicana Cuidado Camboy, bienvenido a ustedes y nosotros Escúchame el atrevimiento De localizarte aquí en Nueva York Para conversar un poquito Para el público de Teleuniverso Yo me imagino como estar ahora Don Ulises Polanco Del canal Y la gente del canal Y todo eso viejete Que gozan contigo Eso viejete Compañero mío De mis años De tirapiedra Porque tú sabes Yo soy de Bellavista De Loyo Que le damos una pedra Cualquiera En eso tiempo mío Pero hoy lo que hacemos es cantar Y queremos saludarlo a todos ustedes Con un grato aprecio Un gran aprecio Y mandarle un saludo Ahora en Navidad Que no se beban todo el romo Yo estoy un poco triste Porque no puedo beber por el corazón No puedo beber por el corazón Por la boca así Ah bueno No puede beber por el corazón Por la boca así Pero por la boca así Óigame Tiene todas las características El humor de siempre Camboya Esteves Que va a cumplir ya 80 80 años Pero dilo bajito No duro 80 redonditos Es que yo te estoy viendo a ti Como un muchachito ¿Qué es lo que pasa? ¿No te pasan los años por encima? Ellos pasan Lo que pasa es que yo me agacho ¿Te agachas? Sí ¿Te pasan por encima? Sí Enséñame a agacharme A ver si yo me agacho Pero la salud La salud Tú sabes cómo es Este Aunque del ombligo para arriba Está todo bien ¿Y ahí para abajo? No Para nada ¿Papá? Tú sabes que Dios le pone el bambi a uno ¿Para qué hable? Camboy Pero ya Pero ya Camboy ¿Que me cierran el programa ahorita? No Pero para que coma Que le ponen el hocico Señores Estoy en Nueva York Conversando con Don Camboy Esteves Quiero públicamente agradecerles A Camboy Que en múltiples oportunidades Ha estado en nuestro programa En vivo Regalándonos sus canciones Nunca nos dijo Cuesta cinco centavos Siempre Fabián Hay que ir a Santiago Ya estoy en el programa Mamá decía Lo repito mucho Que el que no agradece Debe estar muerto Yo estoy aquí En este momento Correspondiendo Al respeto que te tenemos Los dominicanos Y a mi agradecimiento particular Pero bueno Entre una y otra Recuérdate De una De esa canción De que se pegaron mucho Otro pedacito Para que el asunto sea Entre ustedes y nosotros ¿Cuál es esa? Espérate Vamos a ver No te preocupes Acabo de levantar No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos Si tanto me has querido? Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentir Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos Alejandro Sánchez Decía la canción Sí Ah bueno Está bien Camboy ¿Y qué está pasando? ¿Cómo tú ves hoy día El romanticismo? ¿Realmente ha bajado? ¿Se ha perdido? ¿O todavía la gente Sigue la música romántica Y te sigue a ti? Porque por ejemplo Esta misma noche Tiene un show aquí Donde están los tamborileños Eso se llama Haverstor Haverstor Sí Tiene un show allá La gente Y me dicen que las boletas Se han vendido casi todas ya ¿La gente sigue amando El romanticismo? ¿O ha brincado? ¿Ha pasado a amar otro género? No No Al contrario Al contrario Hoy día yo veo más fuerte El romanticismo ¿Por qué? Porque Tú sabes que las generaciones De acuerdo que se renova El ser humano Viene con su Con su generación de música Con su música Vamos a decirlo así Y En estas generaciones de ahora Ha habido un cambio En ciertos Ciertas selecciones de música Que muchas no es música Hay alguna de esas que no Que realmente Lo que tiene es la percusión Nada más ¿No te me dio el COVID Aquí en Nueva York? No ¿Te has cuidado muy bien? Claro que sí Claro que sí Eso Todo Uno tiene que cuidarse Y más Después que Que llega a una edad Como la que yo tengo Ya tiene que disciplinarse Y atenderse Y Ver lo que come Y Saber cómo agarra a las mujeres Y la agarra de mano De gancho De como sea Tú no dejas Tú no dejas tu vaina Siempre con tu gancho Lo primero que yo hice En la vida Fue mamar Amar a Dios Sobre todas las cosas Cambo está bien Óyeme Vamos con otro pedacito De otro de los temas Que la gente se enamoró Llena de lindos colores Como bordada por ti Y sus trinos y sus flores Envenenan mi nostalgia Y me hacen sentir feliz Hoy le pido a las ternuras De tus manecitas blancas Que cuiden de mi cariño Que me traten como a un niño Hijo de la soledad Si la luna conversara Cuántas cosas te contara Quiero agradecer Que me hayas permitido Llegar hasta el apartamento Aquí en Nueva York A conversar contigo Finalmente Se nos han ido Muchas figuras Del arte Según Dios Nosotros lo que creemos en él Sabemos que un día No tenemos que marchar De esta tierra Claro que sí Cuando le corresponda A Camboy Tener que marcharse De esta tierra A la otra vida Que el Señor le llame ¿Cómo te gustaría Que la gente te recuerde? Bien alegre Bien alegre Yo déjame decirte Ya que tú Tocaste ese tema Yo estoy escribiendo Música Ya Así De De despedida Vamos a decirlo Deja ver si me acuerdo El tono Porque el problema Es la guitarra Las canciones Yo me acuerdo Te seguiré Te seguiré Con mucha fe Hasta la eternidad Y pediré perdón Por mis andanzas En esta vida Terrenal Por todo el mal Que cause A los demás Por mis pecados Perdón Te pido Caminaré Sin descansar Hasta llegar a ti Sin descansar Sin descansar Sin descansar Vítame